De la fiesta de los campos chilenos El rodeo es lo mejor, se canta lindas tonas Se baila que es un primor, hay malos guasos con su animal Luciendo mantas tan lindas como las gindas de un gran guindal Luciendo mantas tan lindas como las gindas de un gran guindal Echame un novillo por la media luna, frente a la bandera le hago la tajá Echame un novillo por la media luna, frente a la bandera le hago la tajá Y si me le pasa la yegua fortuna, me con que lo atajo con la colorá Y si me le pasa la yegua fortuna, me con que lo atajo con la colorá Después en la media luna empiezan a corretear Después en la media luna empiezan a corretear Las parejas de una en una para los premios alcanzar Y en la tribuna, lindas mujeres vestidas de mil colores Por sus amores rogando están Vestidas de mil colores, por sus amores rogando están Echame un novillo por la media luna, frente a la bandera le hago la tajá Echame un novillo por la media luna, frente a la bandera le hago la tajá Y si me le pasa la yegua fortuna, me con que lo atajo con la colorá Y si me le pasa la yegua fortuna, me con que lo atajo con la colorá Echame un novillo por la media luna, frente a la bandera le hago la tajá Echame un novillo por la media luna, frente a la bandera le hago la tajá Y si me le pasa la yegua fortuna, me con que lo atajo con la colorá ¡A llamar guaso rey, mundo! Buen cantor y refrán, buena monta, buena playa Campeando palos profundos, de que ala hasta los profundos Como el valiente y sereno, guaso nombre, guaso bueno en su validad que sienta, porque en todo representas al bravo, a otro chileno. Ataca al hombre de paja, endilga a tus corraleros, y atácale a la rodaja, corre perico con higalión, y se prepara Juan y Ramón, agarra a guirres que se le van, tres puntos buenos por la taca, y zumba y retumba el grito. La gadera traves que se le van a perder, ¡Vamos, vamos! a la puerta de lasализaciones con cariño profundo bendice el haber nacido en este suelo querido como no hay otro en el mundo a la puerta de las palabras corre a la cordilla del marco el director de las las popularidades a la puerta de las historias y a la puerta de lasодеias y a la puerta de las palmas corre perico con hilarion Y se prepara Juan y Ramón, agarra aquí, re que se te van, tres puntos buenos por la taja. Fuera, 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 güey, y zumba y retumba el grito.